La comunidad de Monsters Legends es muy apasionada. Entre tantas acciones que se suelen ver en el día a día, desde criticar a Social Point hasta debatir sobre qué monstruo es mejor, la parte más divertida llega cuando se trata de diseñar nuestros propios monstruos. Esos seres que fueron engendrados desde la imaginación de artistas, quienes con pincel y pintura dieron vida a sus simpáticas criaturas. Y en este momento te voy a presentar algunos prospectos, que seguramente querrás que se conviertan en monstruos jugables. Aquí te traigo 5 increíbles fanmades de monstruos hechos por la comunidad. El monstruo que nos abre las puertas al top es de agua. El artista Truncín diseñó un prototipo de tanque muy interesante. Yeti es un megatón de agua, con la técnica de mega provocación, habilidad que ejecuta en su lanzestado, y va aderezada con dos rasgos muy intimidantes, provocación inmune a las torturas. Si checamos sus ataques, vemos que este monstruo se hace aún más resistente con curaciones y escudos. Y a los enemigos, más vale que se cuiden de la destrucción súbita. El origen de Yeti se remonta en el momento en donde Kriotan se transforma en Krowalker, y tras marcharse de su posada, dejó un enorme cráter. Dentro del cráter, una poderosa energía se mantenía encerrada, pero ahora que Krowalker se había ido, la energía salió del agujero y tomó la forma de esta poderosa bestia. Si la ves, será mejor que corras. Este fan-made es muy especial. Homero Choclo es un soporte de Natura. No te atrevas a subestimarlo por su diseño estrafalario. Es que esta mazorca es el apoyo que necesita tu equipo para refrescarse en la batalla. El potencial de homero Choclo está en reactivar los tiempos de espera de sus aliados a cada rato. De esta forma tienes camino libre hacia la victoria. También puedes limpiar y aplicar torturas a los enemigos, como a su vez colocar escudos a sus compañeros. Pero está claro que el negocio está en restaurar los tiempos de recuperaciones. Por tanto, homero Choclo es un soporte de FIAR. Esta criatura fue creada por el artista, cuyo pseudónimo coincidentemente es homero Choclo. Cuando Hassastur se aburrió de atormentar a los mismos monstruos una y otra vez, decidió explorar otros universos en busca de nuevos objetivos. Tomó un poco de Lutum para aumentar sus poderes y de esta manera aterrizó en un mundo muy extraño, el videojuego Buzz Ice Cream. Kazastur intentó asustar a los protagonistas, un par de helados, pero estos ni siquiera se inmutaron. La abominación se enojó y los sacó de su videojuego como castigo. Pero al hacerlo, los helados tuvieron contacto con Lutum y de esta forma nació Crimseed. Crimseed es un monstruo de luz. Tiene un poco de cada rol que existe en el juego, pero sus alucinantes habilidades lo convierten en un peligroso adversario. Desde aplicar escudos que sobrepasan la vida de sus aliados, hasta derrotar instantáneamente a un enemigo. Crimseed hace de las suyas en el campo de batalla. No respeta a nadie. Su lanciestado rompió la ventana. Y es que otorga perforación a los suyos, desafiando así al meta. No basta con evitarlo. Hay que estar preparados, porque con Crimseed se viene lo peor. Firasaur no podía quedarse atrás. Y Paolo Ramírez, el artífice de la obra que vamos a ver a continuación, lo sabía. Al ver que los monstruos cósmicos empezaban a dominar las islas de Monster Legends, Firasaur no tuvo más remedio que tomar un poco de polvo estelar y así aumentar sus poderes. Fue así que se transformó en una criatura muy poderosa. Lord Firasaur tiene un solo propósito en su vida. Derrotar a todos los seres cósmicos y, consecuentemente, hacer que los legendarios regresen a mandar en el meta. Sus capacidades, que incluyen ataques de fuego fortísimos con torturas, y la habilidad de perforación, lo convencen de poder lograr ese objetivo. A continuación, te presento algunas menciones honoríficas. Inchipasinchi es un incontrolable atacante con mucha fuerza. El detalle que endulza este monstruo es que está inspirado en el Imperio Inca del Perú. Lord Mecatay es un monstruo con los elementos de tinieblas y metal. Le cae mal la anticipación. Por tanto, sería interesante utilizarlo en el Caz Recompensas. Kai creó una criatura para dominar el mundo, Xcanless. Pero, por su aspecto timorato, decidió abandonarlo. Es por eso que Xcanless no descansará hasta vengarse de Kai, por haberlo subestimado. Dark Rove no tiene pinta de ser amigable. Sus habilidades de esquivar y perforación, lo convierten en una criatura muy peligrosa. Y por último, el diario Vintage nos presenta un simpático prospecto de Firesaur Mítico. Firesaur 2099. Lo curioso es que puedes llevarlo hasta el rango 7. La familia cósmica vio que no tenía chance contra Lord Firesaur. Por tanto, diseñaron un prototipo capaz de detenerlo. Cocobot X es el proyecto final de los hermanos Dr. Victor y Dr. Watts. Se trata de un soporte de metal, encargado de incentivar a sus compañeros en sus labores de eliminar a los adversarios. Es capaz de otorgar turno extra con perforación a uno de ellos. Así como deshabilitar los rasgos de los enemigos y llenarlos de torturas. Se presume que Cocobot X cumplió su misión, ya que la era cósmica siguió creciendo hasta que aparecieron otras generaciones, dando a entender que Lord Firesaur fue derrotado. Es una historia que no la cuentan los libros de Monster Legends, y que aquí la acabas de apreciar. El artista de Cocobot X es Jim Barros. Muy bien gente, estos han sido algunos fanart que nacieron de la imaginación de nosotros. Esto solo ha sido la punta del iceberg. Y es que el universo de Fan Maze es enorme. Al menos, los diseños que se presentaron en este video, demuestran lo creativo que puede llegar a ser la comunidad de Monster Legends. Si te ha gustado el video, dale a pulgar arriba y compártelo. Te invito a que dejes tus opiniones en los comentarios. Esto ha sido todo de mi parte. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!